Leo Díaz Yeah FX Music Hablando conmigo mismo yo Me dije que te llamará Que dejará el egoísmo Y que una excusa buscará Que el orgullo es tan dañino Y yo no me imagino que otro man te bese Ya pasaron días sin hablarnos Espero que no sean meses ¿Por qué? Me está haciendo falta Verte aquí Y eso así me mata Vuelve que me haces tanta falta La verdad Tú no sabes cuánta Vuelve si te nace Que aquí estaré pa' ti Pase lo que pase Para olvidarte profe no me diste clase Si no hay árbitro que pide esta falta que me haces Yo no quiero ser tu media mitad Quiero ser pa' ti completo No creo en la suerte pero tú eres mi amuleto Se lo estoy pidiendo al cielo Quiero que tus nietos también me digan Está bueno estar sin ti esta cabrón Esta cabrón Me tienes hablando solo como Johnny el tablón Siempre pienso que eres tú cuando me suena el fon Me hace falta como Tego Calde al reggaetón De corazón ma' que me está haciendo falta Verte aquí y eso así me mata Vuelve que me haces tanta falta La verdad Tú no sabes cuánta Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco Solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz No, no es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos Y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Y tenía el perfume que te gusta a ti Prendo para irme a dormir Porque duermo mejor si pienso que estás aquí Si supieras que te escribí No he mandado los mensajes Siguen todos ahí Que mucho me ha costado Quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver que tú sí has mejorado No tienes días grises Ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando así decirte que me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco Solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz No, no es cierto Eeeeh, ey, 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 ey... Ay, ey, ey, ey y si me thano